Enésimo encontronazo de los títulos de AENA con la parte alta del impecable movimiento lateral por el que se viene a esplazando el valor desde noviembre de 2020. Digamos que dilataciones aparte, la zona de control está en torno a los 151, 153 euros y por abajo como zona soporte pues tenemos el entorno de los 125, 127 aproximadamente. Son numerosos los intentos fallidos de atacar la parte alta pero eso no quiere decir ni mucho menos que tengamos que buscar ahora la parte inferior del lateral. Lo que sí que nos ha confirmado es lo que ya sabíamos que la zona en los 151, 152 es clave, es vital como zona de resistencia. De lo que se deduce que un cierre semanal por encima con holgura activaría una clarísima señal de fortaleza en el título antesala de un movimiento hacia la zona de resistencia a los aproximadamente 167, 168 euros que es donde tenemos un hueco bajista semanal y por encima los máximos históricos a los 180 euros. Pero hasta que el precio no lo confirme no tenemos nada.